¡Hola! ¿No quieres cambiar de Movistar? Traemos beneficios y un internet de alta velocidad. Ya... Ya... Antes de terminar el video, quiero mandaros algunos especiales para... WC Scandler Mark 1, para 3, género, videojuegos, 9, 5, 2... Póngase nombre más cortos. Jorge Rodriguez, 0, y Tiago Fernández. Si quieres un saludo, coméntalo, suscríbete y deja tu like. Hasta la próxima.